Hola, ¿qué tal? Saludos, mi nombre es Imelda López, soy de la ciudad de Saltillo, Coahuila. Primero que nada quiero darle gracias a Dios por la vida de ustedes, por la bendición tan grande de haber levantado este ministerio, para glorificar el nombre de Dios, para llevar libertad. Quiero dar gracias también por la oportunidad de pertenecer a este grupo de adiestramiento de Cristo Libera. Bueno, referente al video de los síntomas de opresiones demoníacas, bueno, como ustedes ya lo saben, Satanás está como un león rugiente al acecho y envía sus secuaces para oprimir ciertas áreas de nuestras vidas que afecten la comunión con Dios, que nos afectan en el crecimiento del Evangelio. Bueno, podemos ver que trabajan a través de las finanzas, en nuestra salud, en nuestra familia, en la iglesia, en nuestro trabajo. Podemos ver que son muchas en las áreas en las que ellos atacan. Bueno, este video es una gran herramienta porque nos muestra cuáles son los síntomas de estos demonios, cómo es que trabajan y dónde es donde operan. Este, es importante conocer cómo es que trabajan, porque así vamos a poder identificarlos y echarlos fuera en el nombre de Jesús. Este, podemos ver también en esa lista tan grande de síntomas, bueno, por lo personal había síntomas, este, por ejemplo el de pesadillas, que en mi caso yo creí que eran pesadillas por ver una película, por alguna imagen vista durante el día, alguna plática, este, pero no era así, eran demonios trabajando mediante las pesadillas, sembrando temor, desconfianza, inseguridad, que esas son las cosas que impedían mi crecimiento en Jesucristo. Bueno, hermanos, este, es importante conocer bien cómo es que trabaja el enemigo, bien cómo es, dónde son las áreas en las que él trabaja, porque ahora vamos a poder identificarlo y reconocer dónde es donde están, dónde es donde está el problemita ahí en la vida de las personas. Bueno, este... ¡Gracias!